Soy sincero con tus dudas Soy un amor quien cose todo lo que quiero Pero el amor no se puede medir en tiempo Porque si un arte no se rige por un calendario Es lo invisible que mantiene este mundo girando Tan solo amemos nuestros cuerpos Mientras lo permita el alma Y no me hagas más preguntas Porque no sé contestarlas Hagamos hoy el equipaje con los recuerdos que vivimos Por si no se encuentra el destino Porque el amor corazón no se mide El amor es un arte Unos versos de Alain Poisson Una obra de Miguel Ángel pero con tu pelo El concepto de amor verdadero No lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de vival de amor que es sonando en tu cintura Hay que aprender a tocarla sin leer la partitura Es el caballo de Troya Es el caballo de Troya que cambia la historia Y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber Tengo que contestarte El amor es un arte Es imposible explicarte Cómo acabarán las cosas Cuánto tiempo aguantarán Vivas nuestras mariposas Es un arte Cómo pintar los sentimientos Es como un baile entre una nota y sus silencios Es la poesía Es la poesía con la que se viste el viento Es solamente un cuadro efímero, cruel, vanguardista Que va buscando quien lo firme y no encuentra al artista Tan solo amemos nuestros cuerpos Mientras no permita el alma Y no me hagas más preguntas Porque no sé contestarlas Hagamos hoy el equipaje Con los recuerdos que vivimos Por si no se encuentra el destino Porque el amor corazón no se mide El amor es un arte Unos versos de Alain Poissinot Una obra de Miguel Ángel Pero con tu pelo El concepto de amor verdadero No lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de vivas y amor Que sonando en tu cintura Hay que aprender a tocarle sin leer a la partitora Es el caballo de Troya Que cambia la historia Y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas Por los sentimientos ¿Qué voy a saber? Tengo que contestarte El amor es un arte Es broma Canten todos conmigo Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía dieciséis Y ese bigotillo tonto Ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer Yo quizás aún estaría Yo quizás aún estaría Más virgen que María Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida Ella me dijo Cuando llegó un municipal Es verdad Es verdad Hubo placer Y un dolor De mil demonios Pues yo jamás pensé Que dolería tanto la primera vez Que quedas más caliente Que el tipo del tridente Y por fin llegó el duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono para llamarla Y resultó ser el de un restaurante chino Y cuando llame preguntando por Yolanda Y un tipo me leyó las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos y centellas Encima de mi cabeza Como si en una viñeta Y era triste y desolado Con el único consuelo De haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió en tu bolsa Un sospechoso olor Llegado debajo el país Al fin de semana siguiente Cuando nos dimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le dije picaresco Nena, yo soy tu refresco Agítame antes de usarme ¡Vámonos! Y así fue como empezó Mi andadura en el amor Lo peor es que pasa el tiempo Y no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño flacucho Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a besar Y lo volveré a hacer jamás Con los ojos cerrados Eso es solo para enamorados Que pasan la vida en barrio Que pasan la vida en barrio Con los ojos cerrados ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un huelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena más lo suma Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un huelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Amarlo suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla O de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Me cansé de echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando con los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latido Soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latido Soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latido Soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido en el mar profundo Soy frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor se muere de sueño Y no sé qué hacer ni decir para despertarlo Tocado y hundido Tocado y hundido Tocado y hundido Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía Así que vete en busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bal Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Te sentirás vacía Fui un poco de que esto no lo sé Ahora que tú no lo sé Y si la vida te delirio de la mañana Y si la vida te interesa Si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con cien gatos en un callejón Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche me he dado una botella Si mi corazón sigue de calavera es porque aún no he aprendido a disimular Cada vez que ve pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche me he dado una botella Yo he plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días Y he soñado que dormía entre tus piernas Y he dejado el sueño patas arriba Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche Pegado a una botella, oh, sin ti Y cuanto más vacía, más alta es la verja que es alto pa' huir Pegado a una botella, oh, sin ti Y cuanto más vacía, más alta es la verja que es alto pa' huir Pegado a una botella, oh, sin ti Desnúdame, juega conmigo a ser La perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídate de todo lo que fui Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser En tu vida tan loca y absurda como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ahí volvió loca No busques más Que yo te voy a dar Todo el calor Todo el calor Que no te daba la barra del bar Donde te vi Yo por primera vez Donde aprendí Que se podía llorar también De alegría Soñando tu boca Junto a la mía Junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca Él tiene la vista en sus caderas Mientras ella solo con ropa interior Baila contraluz de la persiana Que la baña haciéndole un traje de sol A él le ha parecido ver un ángel Ella nunca se sintió tan libre Él memoriza cada detalle Ella se da cuenta y le sonríe Y aunque por la radio se escucha high way to hell Ellos solo escuchan los acordes de two weights La luna preparada ve pasar las horas Mientras ellos ignoran El mundo cae alrededor La luz de la ciudad anuncia la mañana Pero en aquella cama No existe el tiempo ni el reloj Se confunden las manos mientras que se funden las sombras Se van empañando los cristales Se desean y juegan Se huelen No tienen memoria Tanto que parecen animales Es muy diferente por semana Ella imparte clase en la universidad Los dos reprimientos y las ganas Como si él fuera un alumno más Mientras ella escribe en la pizarra Él es incapaz de concentrarse Ella aparta el pelo de su espalda Y a él las matemáticas le arden Y por los pasillos ni se miran al pasar A ella le da miedo Le da miedo el que dirán Él ya no puede más Con este amor prohibido Crea el fugitivo Complejo de Harrison Ford Y ella que no se ve Con faltas ya lo loco Le dice espera un poco A ver por dónde sale el sol Él le dice mi amor No puedo contenir lo que siento Pero ella asustada no responde Él la mira y no sabe cómo interpretar su silencio Simplemente hay algo que se rompe Simplemente hay algo que se rompe Y de nuevo en los pasillos Aunque ella sin tanta fiebre No se miran, no se tocan Ella porque va con prisa Y el otro porque ha encontrado un nuevo amor Hace tiempo que comprendo Que este corazón suicida, solo con vuestras gargantas, va curando sus heridas Hace tiempo que en mis noches, cuando rozo la locura Y al mirarme en el espejo, solamente veo dudas Sois vosotros en quien pienso, y no quiero defraudaros Aunque sé que no os gusta, esto que voy a contaros Yo ya no puedo hacer rumba, porque mi vida ha cambiado Y si me tocan las palmas, me da miedo mi pasado Pero si hay un sentimiento, que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento, y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza, y que explota en mi garganta, viva voz Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción, cantando como locos Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, recordando a los caídos No importa el tiempo, no es real, lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero, guerrero, guerrero Hace tiempo que comprendo, que he encontrado mi camino Solo gracias a vosotros, que decidisteis seguirlo Cuando veo que me apago, siento en el pecho una vela Que me mantiene despierto, y que a veces me da hacer Aquello acepto de buen grado Creo que de eso se trata, porque aquí nadie es perfecto Yo también meto la pata Y lo que quiero contaros, que este tipo no se vende No hay dinero pa' pagarnos, este barco es de mi gente Pero si hay un sentimiento en mi pecho, crece y crece Que no lo despeina el viento, y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza, y que explota en mi garganta La viva voz Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción Cantando como loco Levantemos los pecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Recordando los caídos No importa, el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero 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 Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos Dejándome los huevos en cada canción Cantando como loco Levantemos los pecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Y cojamos nuestras manos Recordando los caídos No importa, el tiempo no es real No importa, el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Y solo quiero daros las gracias Por dejarme a mí Ser el hilo conductor De una energía tan bonita Ser el tallo de esta flor Que con el tiempo no marchita A pesar de los pesares Y en contra de todo el mundo Apostasteis por el niño Y ahora el hombre que descubro Cada día en el espejo No sabe cómo deciros Que mi corazón es vuestro Casi tanto como mío Porque sois el equipaje El más fiel que he conocido El único que me abriga Cuando mi alma tiene frío Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser... Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya se fundirá Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya se fundirá Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Me pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya se fundirá Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos Este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Pero que no quepa duda Entonces se va a ser Eran como dos gotas de agua Fueron separadas al nacer Luna creció siendo millonaria Sara no tenía ni pa' comer Luna siempre a colegios de pago Mientras Sara pronto tuvo que ejercer Y mientras una limpia lavabos La otra compra bolsos de Chanel Sara con grandes esfuerzos Conseguía duras penas Cursar una enfermería Mientras Luna y sus excesos Acababa con sus huesos Siempre en la comisaría Que caprichoso el destino Luna tuvo un accidente Y acabó en el hospital Donde Sara hacía unos días Que empezaba a trabajar Cuando de repente Sara Que empujaba la camilla Se dio cuenta que era igual Que aquella ensangrentada niña La llevó hasta el quirófano Pero no pudo pasar Y llorando nada más salir Se puso a investigar Música 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 Efectivamente eran hermanas La madre de luna confirmó Que el día que fueron a buscarla Tuvieron que elegir entre dos Luna está muy grave y necesidad Urgentemente un trasplante de corazón Cuando Sara supo la noticia Algo en su cabeza se rompió Sara está sola en su casa Mientras piensa en el vacío que siempre había sentido Y aunque no la conocía Empezó a escribir la carta que encontró la policía Para mi hermana querida Aunque pienses que estoy loca Yo sí me acuerdo de ti Desde el vientre de mamá no pude estar más junto a ti Si estás leyendo esta carta Es que todo salió bien Y después de tanto tiempo estamos juntas otra vez Cuidanos hermanita Yo siempre quise morir Cuando fuera viejita E igual que nací junto a ti Sara Luna, Sara Luna, Sara Luna, Sara Luna Sara Luna, 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 Sara Luna Luna ya se está recuperando Sus padres deciden que ya es La hora de contarle quién le ha dado Lo que late dentro de su piel Pero no encuentran bien las palabras Se miran el uno al otro y con temor Deciden entregarle la carta Que antes de morir Sara escribió Pero cuál fue su sorpresa Cuando Luna dice no hace falta Que me contéis nada Porque sobran las palabras Sé que el corazón me lo ha dado Mi hermana Sara Hubo una vez hace mucho tiempo Que tuve un sueño Que dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño Donde las plantas que se fumaban Se cultivaban en los balcones Donde la vida se nos pasaba Donde los gatos tienen miedo a los ratones Donde la luna se ponía todos los días Donde las leyes las hagan los peatones Y no nos toquen los huevos la policía Donde las hostias no sepan acaricias Y los camellos no perdonan las vicias Viva en la calle La panto mima Y al despertar me he sobresaltado Sobre mi almohada Y a campanilla que se escapaba Por mi ventana Donde las plantas que se fumaban Se cultivaban en los balcones Donde la vida se nos pasaba Donde los gatos tienen miedo a los ratones Donde la luna se ponía todos los días Donde las leyes las hagan los peatones Y no nos toquen los huevos la policía Donde las hostias no sepan acaricias Y los camellos no perdonan las vicias Viva en la calle La panto mima Calle de locos y soñadores Calle del ruido de tus tacones Calle de ratas y de piratas Calle que grita con mil razones Calle de nadie Calle de todos si me descuido Calle de bobos Calle de vasos y de payasos Calle de sucios, trucos y tratos Calle de besos entre tus piernas Calle de excesos con las botellas Calle en estéreo Calle con arte Calle en silencio Calle de calles Calle de calles No comprendo como funciona mi mecanismo A veces tengo ganas de reír y sin darme cuenta me pongo a llorar Si se me levanta un dolor de cabeza En vez de una aspirina En vez de una aspirina una cerveza se vio en la ventana que sale la luna En vez de ir pa' la cama una vacuna de soledad y locura Si se que mañana es día de trabajo siempre es el penúltimo trago Si se que tus labios desean los míos ya no me apetece besarlos Si siento que alguien se acerca a mi con malas intenciones De par en par le abro las puertas de mi puta vida pa' que la destroce Y luego solo y desolado apuro hasta la última gota Brindando por los evangelios de mi religión Que es la de los idiotas Debe ser que mi carretera es bastante estrecha 35 años tropezando en la misma piedra A veces tengo ganas de reír y sin darme cuenta me pongo a llorar Si se me levanta un dolor de cabeza En vez de una aspirina una cerveza Si vio en la ventana que sale la luna En vez de ir pa' la cama una vacuna De soledad y locura Si se que mañana es día de trabajo siempre es el penúltimo trago Si se que tus labios desean los míos ya no me apetece besarlos Si siento que alguien se acerca a mi con malas intenciones De par en par le abro las puertas de mi puta vida pa' que la destroce Y luego solo y desolado apuro hasta la última gota Brindando por los evangelios de mi religión Que es la de los idiotas No sé si me contradigo o no entiendo lo que digo Muchas veces me planteo Si soy solo lo que veo Y no lo entiendo y no comprendo Cómo puedo estar tan loco De enfrentar solo este baile Aun sabiendo que estoy cojo Y mi cabeza que confunde Las mentiras con verdades Piensa que ha visto la luna Hoy nos vemos en los bares Como un soldadito desplomado por la luna en tu ventana Como aquel acento que buscaba su palabra Así estoy yo Es verdad nunca me dio esperanzas Pero tampoco me las quitó Quizá fue la puta de la duda la que me llevó al error Como un paraíso desolado sin costillas ni manzanas Como el aprendiz de caballero más tonto de camelot Como se quedó Escarlata O'Jara Viendo aquel viento que se llevó Todo lo que ella más quería fue por eso que juró Hoy no salgo de mi casa Lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría Ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía Con su melodía Que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo y loco entre cuatro paredes Roleado de póster lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta poco a poco que solo me importas tú Y que mis labios ya no son el cementerio Donde los tuyos vienen a morir Que me has cortado el aire y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar de pies atados Y sujetando los recuerdos con las manos Como una colilla bien marcada Por el rojo de tus labios Como solamente Peter Desde que tú te llevaste el pan Como un tonto haciendo tonterías O eso es lo que dice mi mamá Sentado en la parada de tu casa Igualito que Forrest Gump Hoy no salgo de mi casa Lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría Ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía Con su melodía Que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo y loco entre cuatro paredes Roleado de póster lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta poco a poco Que solo me importas tú Y que mis labios ya no son el cementerio Donde los tuyos vienen a morir Que me has robado el aire y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar de pies atados Y sujetando los recuerdos con las manos Y en el pasado me quedé Cuando te volvías loca Siempre que yo te tocaba Donde en el amor resbalas Por debajo de la ropa Siempre que me disparabas Siempre que me disparabas Con tu amor a quemar ropa Cuando me pedías guerra Una y otra vez Como un soldadito desplomado Por la luna en tu ventana Hoy no me salen las palabras No sé Será que hoy vengo a hablarte de amor Puedes tratar de comprenderme o no Pero no cambiaré de opinión Lo que está muy claro aquí Es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada Para darme amor Y no me cambies de tema Que hoy la luna llena quema Como este silencio tan incómodo Hace tiempo que me fijo Que besas tu crucifijo Si algo hay malo en las noticias Y que te muerdes el labio inferior Cuando el galán se besa a la protagonista Que le suspiras al cielo Como pidiendo un deseo Cuando empieza a atardecer Y que te haces autofotos Colocando los morritos Como si fueras un pey Hace tiempo que te observo Un día más del que te quiero mujer Y ahora dime lo que piensas De lo que te he dicho amor No tienes que darle vueltas Deja que abre el corazón Lo que está muy claro aquí Es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada Para darme amor Y no me cambies de tema Que hoy la luna llena quema Como este silencio tan incómodo Hace tiempo que sospecho Que acomodado en tu pecho Que alcanzaría la gloria Y que tienes un antojo Lo más bajo de la espalda Donde pierdo la memoria Que no te gusta ver sola Las películas de miedo Cuando se pone a llover Y que mueves tus caderas Cuando ponen en la radio Aventura o algo así Hace tiempo que te observo Un día más del que te quiero mujer Quiero que seas mi monza Mi compás, mi semifusa Mi armonía más pagana Mi guión con argumento Mi cuento pero sin hadas Quiero ser el vagabundo Que pasea por el mundo De la mano de su dama Hasta que sobre la piel Para poder besarte el alma Si de menos vienen las mujeres Y los hombres venimos de Marte Le daría una patada al planeta Que no se para para llevarte A bailar juntos bajo la luna Buscaremos nuevas emociones Dejaremos atrás la rutina Que nos aplasta los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos Que estamos presos En una cárcel que mata los besos Porque de la realidad Se basta Vamos a hacer las maletas Nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas Tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera En bicicleta o cepelín No importará la manera Si estás junto a mí Vamos a bailar con los pingüinos A fumirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo Vamos a amarnos como animales Vamos a donde nos lleven los huesos Que estamos presos En una cárcel que mata los besos Porque de la realidad Vamos a hacer las maletas Nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas Tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera En bicicleta o cepelín No importará la manera Si estás junto a mí Vamos volando en la alfombra Para buscar vitamina Vamos a huir de la tierra Y escuchando a John Lee's guerra Subir la bilirrubina Porque de la realidad Vamos a hacer las maletas Nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas Tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera En bicicleta o cepelín No importará la manera Si estás junto a mí Ya vas, ya vas, ya vas, ya Mándame la realidad Él era como un sol Salía y se ponía Ella como la luna Todo el mundo la huyaba Pero nadie la quería Ella le preguntó Perdona, ¿tienes fuego? Y él le contestó No ves que soy un sol Pa' que quiero yo el mechero Y es que tengo un problema Voy de bar en peor Si el problema es el remedio Yo aquí tengo gramo y medio Compartamos el dolor Y cuando el viento Separe nuestras caderas No habrá ningún documento Que te atee a mi soledad Y por supuesto Tú no has estado conmigo Yo no te he visto en el bar Y te quiero para siempre Pa' siempre y por siempre Que no sé amar Él era un hijoló Un playboy de cantina Ella una cortesana Vendía hasta su hermana Por medio gramo de harina Y él le preguntó Perdona, ¿tienes cama? Y ella contestó Mientras dure la bolsa De la tuya soy esclava Y es que tengo un problema Voy de bar en peor Si el problema es el remedio Yo aquí tengo gramo y medio Compartamos el dolor Y cuando el viento Separe nuestras caderas No habrá ningún documento Que te atee a mi soledad Y por supuesto Tú no has estado conmigo Yo no te he visto en el bar Y te quiero para siempre Pa' siempre y por siempre Que no sé amar Y cuando el viento Separe nuestras caderas No habrá ningún documento Que te atee a mi soledad Y por supuesto Tú no has estado conmigo Yo no te he visto en el bar Y te quiero para siempre Pa' siempre y por siempre Que no sé amar ¿Para qué empeñarse en disimular? Si sabes que el bar Ahí siempre va a estar Para verte bien Para verte mal Para verte doble Para qué soñar Con ser algo más Si mañana no me voy a acordar Del luz de sabor De nuestro sudor Ni tú de mi nombre Para qué empeñarse En disimular Si sabes que el bar Ahí siempre va a estar Para verte bien Para verte mal Para verte doble Para qué soñar Con ser algo más Si mañana no me voy a acordar Del luz de sabor De nuestro sudor Ni tú de mi nombre Y vuelvo a estar Más loco que de atar Dibujo corazones Después de echar mi aliento Son los cristales De tu voz Y vuelvo a respirar Tu aire y mis pulmones Se llenan de la vida Que me quitas Al andar En otras direcciones De las que sigo yo De las que sigo yo Que pronto me olvidaste No entiendo Lo que has visto En aquel equipo Del chaqué Si cuando se lo quita Sus principios No hace en pie No hace en pie No hace en pie Y yo estoy Completamente Loco 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 Borracho Perdido Tan enamorado De ti De mis vicios Tirado en alguna cuneta En la meta De la soledad Y ya no sé Camino del revés De cara a la pared Están mis sentimientos Castigados Sin saber Que por mirar pa' atrás Tú no vas a volver Y sigo torturando A mi cabeza Por tu piel Si estoy en carne viva No me tires alcohol Cúrame con saliva No entiendo Lo que has visto En aquel tipo Del chaqué Si cuando se lo quita Sus principios No hace en pie No hace en pie No hace en pie Y yo estoy Completamente Loco 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 Borracho Perdido Tan enamorado De ti De mis vicios Tirado en alguna cuneta En la meta De la soledad Tan lejos del mar Que sin tu cariño Se ha roto Se ha roto la cuerda Que me ataba La razón Tan lejos del sol Tan lejos del niño Del que solo quedó No me vuelvas a decir Que no sé hacer el amor No me vuelvas a incluir En tu lista de despistes No te vuelvas a reír Si te regalo una flor Te mereces el jardín Pero menos de una piedra Y el sudor de mi canción Se resbala por tu frente No serán mis siete vidas Suficientes para ti En tres de ellas te perdí Otras tres me abandonaste Y ahora que ibas a ser feliz Cupido me la jugó Como se bailan los tangos Cuando me duele tu amor Como robaste mis besos A punta de corazón Por eso llevo tu recuerdo Que es el olor que hay en mí Vivo a trepalmo del suelo Desde el día en que te vi No me vuelvas a pedir Que te lleve a sitios caros Porque tú pides la cuenta Pero yo soy el que pago No me vuelvas a poner Otra vez todo que te queda Porque el último año nuevo No llegué hasta primavera Y el sudor de mi canción Se resbala por tu frente No serán mis siete vidas Suficientes para ti En tres de ellas te perdí Otras tres me abandonaste Y ahora que ibas a ser feliz Cupido me la jugó Como se bailan los tangos Cuanto me duele tu amor Como robaste mis besos A punta de corazón Por eso llevo tu recuerdo Que es el olor que hay en mí Vivo a trepalmo del suelo Desde el día en que te vi Como se bailan los tangos Cuanto me duele tu amor Como robaste mis besos A punta de corazón A punta de corazón Por eso llevo tu recuerdo Que es el olor que hay en mí Vivo a trepalmo del suelo Desde el día en que te vi Vivo a trepalmo del suelo Vivo a trepalmo del suelo Desde el día en que te vi Me traje de Londres Un fracito de niebla Para olvidar tu nombre Para que en él te pierdas Y por vestir de nudo Y pa' soñar despierto Le doy la vuelta al mundo Y ahora el cielo es el infierno ¡Ay, vámonos! La alegría de vivir Nace al verte sonreír Porque tú, tu ororo Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Porque tú eres la arena de mi reloj Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Que no digas de notario Para ser un hombre en tu diario Rodeado de un corazón Me dio el mago de O Con unos zapatos nuevos Que me llevan contigo siempre que los taconeo Me dejé en el cajón Encerrado con mi miedo Y aunque parezca mentira No me pongo colorado ya cuando te veo ¡Ay, vámonos! La alegría de vivir Nace al verte sonreír Porque tú, tu ororo Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Porque tú eres la arena de mi reloj Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Que me digas de notario Para ser un hombre en tu diario Rodeado de un corazón La alegría de vivir Nace al verte sonreír Porque tú, tu ororo Porque tú, tu ororo Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Porque tú eres la arena de mi reloj Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Que me digas de notario Ver su nombre en tu diario Rodeado de un corazón Fumar puede matar, pero también matar tu beso Llorar, puedo llorar, pero por ti yo ya no quiero Y ya no aguanto más porque el tiempo se me va Y no quiero, no quiero servir de vida mía de cenicero Me siento pulgarcito, recién salió del cuento Pequeño y atontado, delante de tu cuerpo Yo siento que la vida se ríe de mí en la cara Tan grande el paraíso y yo he escogido tu manzana No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que nos juran con alcohol Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu valor Soñar, solía soñar, pero por ti Yo ya ni duermo, ni duermo, ni como, ni bebo Me gusteo por dentro, me mata el silencio No quiero, no quiero servir de vida mía de cenicero Me siento pulgarcito, recién salió del cuento Pequeño y atontado, delante de tu cuerpo Yo siento que la vida se ríe de mí en la cara Tan grande el paraíso y yo he escogido tu manzana No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que nos juran con alcohol Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu dolor No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que nos juran con alcohol Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu dolor Resuenan campanas de boda y la novia aún tiene duda No encuentra ya los motivos, ni de blanco, ni de nuda Lo que antes era amor ciego, lo envuelve ahora la locura Lo que antes era un psiquiero, lo está matando la duda Y en el altar, vuelve a latir el corazón Pero no sabe si es amor o soledad Y la verdad, que cuanto más tiempo pasaba Menos tiempo le quedaba pa' acabar Ya escapó desnuda, tirando el vestido a la calva del cura Ya escapó del hombre, que había hecho de ella una mujer sin nombre Y en la vi paría, los suegros lloraban, los padres reían Porque fue la más bella novia, la fuga jamás concebida Y en el altar, vuelve a latir el corazón Pero no sabe si es amor o soledad Y la verdad, que cuanto más tiempo pasaba Menos tiempo le quedaba pa' acabar Ya escapó desnuda, tirando el vestido a la calva del cura Ya escapó del hombre, que había hecho de ella una mujer sin nombre Y en la vi paría, los suegros lloraban, los padres reían Porque fue la más bella novia, la fuga jamás concebida Y en el altar, vuelve a latir el corazón Pero no sabe si es amor o soledad Y la verdad, que cuanto más tiempo pasaba Menos tiempo le quedaba pa' acabar Ya escapó desnuda, tirando el vestido a la calva del cura Ya escapó del hombre, que había hecho de ella una mujer sin nombre Y en la vi paría, los suegros lloraban, los padres reían Porque fue la más bella novia, la fuga jamás concebida Ya escapó desnuda, tirando el vestido a la calva Ya escapó del hombre, que había hecho de ella una mujer sin nombre Y en la vi paría, los suegros lloraban, los padres reían Porque fue la más bella novia, la fuga jamás concebida En el asiento de un coche antiguo, abandonado en un desgaste en el olvido con un canuto entre los dedos, cara de malo y con sombrero de vaquero y sin pistolera, que le da miedo y en su cuerpo no cabía y jamás se cuela de China que le cayeron, siempre decía gritando al cielo que algún día sería tan niño como Huevi el pitolero que en su caballo cabalgaba todos los días y desde su barrio hasta la plaza de la alegría donde cerraba el pasado dentro de una papelina donde soñar es tan caro como barata en la luz del día Fue gran figura de la amargura, bebía pelo pequeñas dosis de locura se confesaba en un estanco y iba a la iglesia pa' fumarse uno a uno todos los pecados, papel de vivi aliado, sin darse cuenta llegó a la meta de todo lo desamparado, siempre decía gritando al cielo que algún día sería tan niño como Huevi el pitolero que en su caballo cabalgaba todos los días y desde su barrio hasta la plaza de la alegría donde cerraba el pasado dentro de una papelina donde soñar es tan caro como barata en la luz del día Siempre decía gritando al cielo que algún día sería tan niño como Huevi el pitolero que en su caballo cabalgaba todos los días y desde su barrio hasta la plaza de la alegría donde cerraba el pasado dentro de una papelina donde cerraba el pasado dentro de una papelina donde soñar es tan caro como barata en la luz del día que en su caballo cabalgaba todos los días y desde su barrio hasta la plaza de la alegría donde cerraba el pasado dentro de una papelina donde soñar es tan caro como barata en la luz del día Hoy, después de mil vueltas ya llegué a la conclusión Mi primer amor fui yo El primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo El primero en identificar todos mis complejos El primero que me dijo Oye Ramón Creo que te estás pasando de cabrón Porque yo soy mi primer amor y mi peor enemigo Que me quiero a la vez que me hago las escuelas de Cristo Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer, ¿quién jode? Hoy, después de mil vueltas al final ya comprendí Que en realidad soy así Que no vale la pena luchar por cambiar ciertas cosas No todas las orugas, no todas las orugas se pueden hacer mariposas Me dije Ramón, te tienes que aceptar Va a ser la única manera de avanzar Porque así soy mi primer amor y mi peor enemigo Puede ser que me quiero a la vez que me hago las escuelas de Cristo Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer, ¿quién jode? Tú mismo con tu organismo me digo Tú sabrás lo que haces A la vez que me contesto Venga tío, no me rayes Tú sabrás el cementerio está llenito de valientes Me digo entre dientes Mientras me contesto con gesto enfadado Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer, ¿quién jode? Quiero que de nada sea fuente tu pelo Que estás suelto como mi deseo Y al soplar siempre queda una vela Vela Son las noches que paso llorando Como un perro a la luna cantando Toda la discografía de Camela Quiero que no vuelvas a verme desnudo A mi corazón se le hace un nudo Se me aprieta como a una tenaza Tenaza mi nervio Que ya no son de hierro, son de lana Cuando me miras me vuelvo cordero Y cuando no me miras no soy nada Porque en nuestro planeta ya no hay aire Solo quedan agujeros de bala Baladas que me llotas en la sangre Volando por la falda mi gitana Palabras para rematar un verso Un beso de esos que nunca se olvidan Tu amor es de uno de los cuatro vientos Y el mío vive en ciudad, melancolía Sueño Con casarme contigo en la luna Ya que en la tierra me has puesto claro Que tu corazón no tiene dueño Pienso Luego insisto que estoy a la cola De las olas que mecen los mares Mares que bañan tu pensamiento Quiero Que no vuelvas a verme desnudo A mi corazón se le hace un nudo Se me aprieta como a una tenaza Tenaza mi nervio Que ya no son de hierro, son de lana Cuando me miras me vuelvo cordero Y cuando no me miras no soy nada Porque en nuestro planeta ya no hay aire Solo quedan agujeros de bala Baladas que me llotas en la sangre Volando por la falda mi gitana Palabras para rematar un verso Un beso de esos que nunca se olvidan Tu amor es de uno de los cuatro vientos Y el mío vive en ciudad, melancolía Porque en nuestro planeta ya no hay aire Porque en nuestro planeta ya no hay aire Solo quedan agujeros de bala Palabras que me llotas en la sangre Volando por la falda mi gitana Palabras para rematar un verso Un beso de esos que nunca se olvidan Tu amor es de uno de los cuatro vientos Y el mío vive en ciudad, melancolía Y no sé cómo explicar lo que yo quiero decir Es que yo sin ti me muero Y aunque me suelte en la sala No vuelo porque no hay nada Más dulce que tu veneno Su mala puntería con la llave Anuncio mal nacido tras la puerta Con piel de lobo y corazón cobarde Con más de mil motivos para rodearle Por el pasillo cruje una madera Igual que suena el alma de esa madre Porque él no pega con la mano abierta, no Es algo que aprendió bien de su padre Ella coge un cuchillo y no sabe qué hacer Si cortarse la vena o clavárselo a él Se apoya en la nevera, se deja caer y llorando Le ruegas que no le dé siempre al mismo lado Marido y mujer Hasta que la muerte los separe Y ella espera ayer Llegué de su mano Porque sólo así podrá devolverle parte del daño Porque fue a la ley Y la ley le dio del otro lado No son suficientes los moraos Ni llegar al cero su amor sincero Pa' condenarle Él solamente se siente seguro Cosiéndole el corazón a su puño Un hombre que se tela hasta del viento Pues sabe que él sólo es mierda por dentro Pero la vía le devolvió la hostia Grabando aquel momento en su memoria Momento en que no controló su mano Ahogando lo que hacía ya tiempo Había matado Ella coge un cuchillo y no sabe qué hacer Si cortarse la vena o clavárselo a él Se apoya en la nevera Se deja caer y llorando Le ruega que no le dé Siempre al mismo lado Marido y mujer Hasta que la muerte los separe Y ella espera ayer Que no hay su mano Porque sólo así podrá devolverle parte del daño Porque fue a la ley La ley le dio del otro lado No son suficientes los morados Ni llegar al cero su amor sincero Pa' condenarle Marido y mujer Hasta que la muerte los separe Ella espera ayer Que no hay su mano Porque sólo así podrá devolverle parte del daño Porque fue a la ley La ley le dio del otro lado No son suficientes los morados Ni llegar al cero su amor sincero Pa' condenarle Y no le dio miedo la muerte Y se marchó tan sonriente Fue la última vez que lloró Y no le dio miedo la muerte Y se marchó tan sonriente Fue la última vez que lloró Venga coño Él siempre creyó Que un disco duro era un disco de metálica Que las varillas del paraguas eran mágicas Y los gemidos de la puta de verdad Nunca se resignó A que los reyes magos fueran concejales Dibujaba siempre su nombre en los cristales Que daban al patio de luces de nunca jamás No quiso crecer Y el pan de Peter se duró hace día a día Su callejón se olvidó en casa a la salida Y baila con lobos tangos tristes de Gardil Y al amanecer Su primavera fue violada en una esquina Con tanto héroe de corbata y gabardín Al gato al agua se llevó Como siempre la heroína Y siempre creyó Que con cerrar los ojos nadie le veía Quiso dar la vuelta al mundo en ochenta días Y no salió de un parque de moratala Le gustaba pensar Que construiría mil castillos en el aire Por si el infierno ya no fuera edificable Cuando un mal pico le juntara con Satán No quiso crecer Y el pan de Peter se endurece día a día Su callejón se olvidó en casa a la salida Y baila con lobos tangos tristes de Gardil Y al amanecer Su primavera fue violada en una esquina Con tanto héroe de corbata y gabardín Al gato al agua se llevó Como siempre la heroína No quiso crecer Y el pan de Peter se endurece día a día Su callejón se olvidó en casa a la salida Y baila con lobos tangos tristes de Gardil Y al amanecer Su primavera fue violada en una esquina Con tanto héroe de corbata y gabardín Al gato al agua se llevó Como siempre la heroína Si tienes dolor de muela O piedras en el riñón Si no hay nada en tu nevera Y no suena el despertador Si te visita la suegra Si un atasco te atrapó Si una copeta de feria Falla menos que tu corazón En mi caso yo no dudo Yo lo quemo Yo lo fumo Yo lo lío entre mis brazos Yo lo peto y te lo paso Cannabis Me duele hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa Treno camisa Pasa de moda Eres como la boda Te fumo sin brisa Con mayor alegría Para mi cuerpo serrano Con peta en la mano Si fuera mujer Yo hubiera dejado a la mía María Si la sufres en silencio Y no llegas a fin de mes Si a tu novia están las fotos Le huelen muy mal los pies Si te duelen las muñecas De matar tu soledad Si vas de par en peor A patrullando la ciudad En mi caso yo no dudo Yo lo quemo Yo lo fumo Yo lo lío entre mis brazos Yo lo peto y te lo paso Cannabis Me duele hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa Treno camisa Pasa de moda Eres como la boda Te fumo sin brisa Con mayor alegría Para mi cuerpo serrano Con peta en la mano Si fuera mujer Yo hubiera dejado a la mía María Y vamos Esa trompetita En mi caso yo no dudo Yo lo quemo Yo lo fumo Yo lo lío entre mis brazos Yo lo peto y te lo paso Me duele hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa Treno camisa Pasa de moda Eres como la boda Te fumo sin brisa Con mayor alegría Para mi cuerpo serrano Con peta en la mano Si fuera mujer Yo hubiera dejado a la mía María Cannabis Me duele hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa Treno camisa Pasa de moda Eres como la boda Te fumo sin brisa Con mayor alegría Para mi cuerpo serrano Con peta en la mano Si fuera mujer Yo hubiera dejado a la mía María Ay, si algún día tú me faltas Si algún día no te tengo ¿Cómo puedo sacar yo Todo lo que llevo dentro? ¿Cómo puede mi alegría Superar a mi tristeza? Ni las putas aspirinas Son mejor para el cabello Se me va la pinta